Muy buenos días, tengan todos ustedes aquí en un domingo por la mañana trabajando con el gobernador, con el alcalde, con la comunidad educativa, con la población, porque tenemos tanto por hacer que no podemos perder tiempo. Tenemos que trabajar intensamente para poder dar un mejor nivel de vida a todos los peruanos. Por eso estoy contento de estar una vez más en Ayacucho. Desde que soy Presidente de la República he venido cinco veces a Ayacucho. Y seguiré viniendo, porque es necesario trabajar de manera cercana a sus autoridades y a su población. Y uno de los viajes que recuerdo, uno de estos cinco viajes, es el que viene precisamente aquí, aguanta. Y aquí estuve con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con la Ministra de Salud, lanzando el proyecto de la lucha contra la anemia. Y tomamos Guanta como referencia, porque en Guanta había un distrito que nos había dado un ejemplo nacional de cómo se podía bajar la anemia en los niños. Era el distrito de Higuaín. Y estuvimos con el alcalde anterior, un alcalde que le había puesto mucho esfuerzo en la lucha contra la anemia, y que estoy seguro que el actual alcalde de Higuaín no va a continuar. Porque la anemia es una enfermedad que no tiene síntomas. Los niñitos, las niñitas que tienen anemia no se quejan, siguen jugando, están tranquilos. Pero sin embargo, si no curamos esa enfermedad de la anemia, le estamos quitando posibilidades para que puedan desarrollarse en el futuro. Tenemos que tener especial cuidado en toda la niñez entre que nace hasta los tres años. Porque es ahí donde se forman las neuronas, que después, como sabe muy bien la profesora, van a permitir que los niños ya en primaria, en secundaria, asimilen lo que se les enseña. Pero si de niñitos no tuvieron el suficiente hierro, de grandes, de jóvenes, no van a poder asimilar los conocimientos. Y cuando ya estén adultos, van a estar en desventaja con las personas que sí tuvieron un tratamiento adecuado. Por eso es fundamental trabajar todos juntos para disminuir la anemia. Esta semana he estado en Lima, en un distrito muy conocido, en La Victoria, en el Cerro del Pino, iniciando la segunda etapa de este trabajo, que es el trabajo de casa por casa. Estamos trabajando con los municipios e incluso le estamos dando presupuesto para que los municipios tengan promotores y promotoras, para que puedan ir hogar por hogar, tocar la puerta, que salga la madre, el padre de familia y explicarles esto. Lo importante que es, entre todos juntos, disminuir la anemia de los niños. Si todos nos ponemos de acuerdo, el gobierno a través del ministerio, el gobierno regional, los alcaldes y la población, vamos a disminuir como nos demostró el año pasado Higuaín. Nos demostró que sí se podía. Y entonces, miren, yo vine a Huanta para lanzar este programa nacional de lucha contra la anemia y cuando estuve así reunido con la población, se acercaron algunos docentes, se acercaron alumnos a pedirme que por favor me preocupe en la educación de Huanta a través de la construcción del nuevo colegio María Auxiliadora. Yo me comprometí y puede darse. Le dijimos, quiero ver que el expediente esté terminado y le asignamos presupuesto para el próximo año, es decir, para el 2019. Y este año, 2019, en el presupuesto inicial de apertura del gobierno regional, se le asignó ya 22 millones de soles para que el día de hoy puedan empezar esta importante obra. Pero la obra no cuesta 22 millones de soles. Esta obra cuesta más del doble. Entonces, aquí estoy por dos motivos. Primero, para ser testigos del inicio de esta obra, el inicio del movimiento de tierra, de la dimondición de la infraestructura antigua que ya cumplió su ciclo de vida y que va a dar paso a una nueva infraestructura moderna pensada en los próximos 50 años. Eso es lo que requieren los estudiantes de Huanta y eso es lo que vamos a dar. Pero adicionalmente a ello el compromiso es que vamos a asegurar el presupuesto hasta que termine. Entonces, los 22 millones de soles que faltan para el próximo año 2020 para que termine el residente, exalumno Mariano, está asegurado. Así que nosotros nos encargamos del presupuesto y usted se encarga de hacer la obra de manera correcta, sin ampliaciones de plazo, sin ampliaciones de presupuesto, demostrando que sí se puede trabajar de manera correcta. Y además, con la supervisión de todos ustedes para que la obra se haga de manera correcta para tener una infraestructura segura, funcional, que permita la mejor enseñanza. Poco a poco después se verá viendo si es que se requiere infraestructura complementaria. Digo poco a poco, poco a poco, porque todavía no se ha empezado nada y ya queremos algo más. Empecemos lo que tenemos, empecemos. Ya tiene asegurado más de 40 millones de soles y tiene. Y en la medida que se vaya justificando veremos adicionales. Yo quiero empezar, yo quiero ver que la obra ya esté con los cimientos, las columnas, las vigas, comenzando a vaciar los techos y todos participando de esa fiesta que es el progreso y desarrollo a favor de la educación. Y ahí veremos cómo se puede hacer infraestructura adicional. Pero empecemos la obra. Pero así como es importante, así como es importante la educación, también es importante la salud. Así que también este año empezamos la construcción del hospital de Huancas. Entonces, como unidad ejecutora es el gobierno regional, estamos coordinando para que en el mes de junio, máximo el mes de julio, a mediados de este año, empecemos. Y va a haber una competencia. A ver qué termina más rápido, el María Auxiliadora o el hospital. Una sana competencia de un esfuerzo de eficiencia para ver cómo trabajamos juntos estas importantes obras. Si tenemos hospital, si tenemos buena educación, si juntos hacemos este pacto, este pacto común para luchar contra la anemia, estamos asegurando el futuro de Huancas, el futuro de Ayacucho, el futuro del Perú, estamos asegurando. Pero además de estos proyectos que son sociales, salud, educación, necesitamos proyectos productivos. Porque necesitamos que también la población tenga ingresos, que la economía mejore, que entre más dinero al bolsillo. Y entonces tenemos que explotar al máximo el potencial que tiene el Valle de Huanta, este valle de la Esmeralda de los Andes, obviamente. Y en consecuencia vamos a activar el convenio suscrito en diciembre del año pasado para que el Ministerio de Agricultura le asigne presupuesto para la irrigación Esmeralda. Y eso es lo que tenemos que lograr, el equilibrio entre los proyectos sociales que son fundamentales para fijarnos en lo más importante de la gestión. ¿Cuál es? Es la persona, es el ser humano. Lo más importante son los seres humanos. Y entonces por eso es que tenemos que darle mejor salud, mejor educación, garantizar que los niños no tengan anemia. Pero también no hay que olvidarnos, así como nos acordamos de los niños, también hay que acordarse de los viejitos. Y entonces, ¿cómo es posible que haya gente que dio 20 años de trabajo, se jubiló y tenía una pensión de 415 soles congelado hace 18 años? Por eso a partir del próximo mes, en el mes de junio, se está aumentando la pensión de los jubilados a través de un diputismo que hemos dado. Entonces nos preocupamos de los niños, de los adultos mayores, de los agricultores, de la población en su conjunto trabajando a favor de la salud y educación. Pero además, Ayacucho, que es una región grande, con 11 provincias, necesita estar mejor interconectado. Entonces tenemos que terminar la carretera a San Francisco. Tenemos que terminar el 10% que reclama el gobernador. Tenemos que hacer los puentes que nos conecten al BRAEN. Porque cuando llega el desarrollo, sale lo que tenemos que combatir. No hay mejor forma de combatir la delincuencia, el rezago de terrorismo, el narcotráfico. Estos focos negativos, ¿cómo los combatimos? Con desarrollo. Si llevamos desarrollo, si llevamos progreso, si llevamos pistas, veredas, colegios, hospitales, es la mejor forma de combatir. Y esa es la alianza que estamos haciendo con los gobiernos regionales. Y por eso yo saludo a Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho, porque él ha sido alcalde distrital, luego ha sido alcalde provincial y ahora es gobernador. Entonces conoce el trabajo de los municipios. Por eso sabe que él solo no va a poder solucionar los problemas si no está de la mano con el alcalde provincial, con el alcalde distrital. Tiene que ir de la mano. Tiene que actualizar los planes de desarrollo para juntos ver estos planes de desarrollo. En consecuencia, son cinco veces que estoy viniendo a Ayacucho y vendré cinco, diez, veinte veces más hasta garantizar que estos proyectos se hagan realidad. Y estaremos nuevamente aquí con usted, con su gobernador, con sus alcaldes, pero principalmente con la población, que es la que estamos siempre cerca, escuchándoles y atendiendo sus necesidades. Gracias por la bienvenida, gracias por esta acogida y ahora nos vamos a iniciar la obra para no perder más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente.